Hola amigos, muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos una vez más a este es su canal YouTube Entertainment. En esta ocasión los vuelvo a saludar desde Debian. Para dar continuación con la miniserie de tutoriales en este sistema operativo. Hoy les enseñaré a cómo instalar, configurar y ejecutar File2Band. ¿Y qué es File2Band? Pues File2Band es un módulo de servidor que se puede utilizar para sistemas Linux y POSIX. Ascrito en el lenguaje de programación de Python y que sirve como framework de seguridad del tipo de un cortafuegos o filtro de paquetes. File2Band detecta aquellas direcciones IP cuyo comportamiento resulta inusual. Por ejemplo, las que han intentado acceder varias veces con una contraseña incorrecta a los archivos de registro del servidor. Un cierto número de intentos fallidos asegura automáticamente que ese usuario sea baneado. Es decir, que su IP sea bloqueada durante un periodo determinado de tiempo. El administrador también puede configurar File2Band para recibir notificaciones de este tipo de acceso por correo electrónico. Por defecto, File2Band cuenta con una serie de filtros, por ejemplo, para Apache, para POSFIX, COBREIT y o Mail Server. Con los que puede reconocer cadenas específicas de los archivos de registro. Con la ayuda de estos filtros es posible desencadenar las así llamadas acciones. Comandos que se ejecutan en un tiempo predeterminado. La combinación de un filtro con una acción es conocida bajo el nombre de cárcel, en inglés Hale. File2Band puede programar estas cárceles para cualquier software que cree archivos de registro. Debido a que File2Band es un framework de código abierto con licencia GPL2, su uso y expansión no tiene ningún costo. Habitualmente, las computadoras sufren ataques de fuerza bruta, especialmente servidores SSH, FTP, etc. Con el fin de descifrar las contraseñas y acceder a ellas. En este punto, es indispensable una buena política de contraseñas. Sin embargo, los ataques por fuerza bruta también consumen un gran ancho de banda. Disipan el volumen de los archivos de registro, llamados LOGS, en nuestro sistema y ocupan ciclos de CPU que podrían dedicarse a tareas útiles. Bueno, esta es una pequeña descripción de lo que es File2Band. Si quieres indagar más, te dejo en la descripción de este video el link del video donde instalamos el sistema operativo y te dejo el archivo de las prácticas para que tú puedas hacerlas despacio. Si no me entiendes, si no explico claro, también te invito a que dejes tus comentarios en el área de comentarios de este video para que pueda así ayudarte y saber en qué te atoraste o en qué te salió algún error. Y bueno, sin más por el momento, comencemos. Para esta práctica, esta práctica va de la mano con la práctica anterior que es de SSH. Aquí en la esquinita superior, como ya es costumbre, te voy a dejar una tarjetita para que pases a ver el video de instalación y configuración de un servidor SSH. Bueno, para empezar vamos a abrir una terminal. Vamos a ir al área de aplicaciones, como siempre a accesorios, buscador de aplicaciones y vamos a escribir terminal. Vamos a ejecutar el emulador de terminal y vamos a loguearnos como superusuario. Vamos a poner nuestra contraseña. Vamos a limpiar un poco nuestra pantalla y vamos a instalar el Firewolf de File2Band. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues con la instrucción apt-get install file2band. Así. Vamos a dar Enter. Le vamos a dar que sí y vamos a esperar a que se nos termine de descargar. Una vez instalado el servicio de File2Band, se ingresa al archivo de configuración, que en este caso, como se lo expliqué al principio, es un tipo de cárcel situado en la carpeta de File2Band dentro del mismo sistema. Ahora, ahorita que termine de hacer la instalación, les mostraré cómo entrar. Bueno, ya terminó de instalarlo. Voy a limpiar mi pantalla. Y, como les comentaba, ahora vamos a entrar al archivo de configuración con la siguiente instrucción. nano.etc nano.etc file2band 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 Lo más recomendable es buscar lo que es la cárcel de SSH. Vamos a buscarla por aquí abajo. Tiene que estar... Estos son... Estos son los dos, las tres configuraciones de SSH que vienen por defecto. Lo más recomendable es disminuir el máximo de intentos y el máximo de tiempo, aumentar el tiempo de baneo. Por fines prácticos, pues yo lo voy a dejar así como está, pero ustedes pueden jugar con estos números sin ningún problema. Una vez que hayamos configurado, vamos a hacer un intento de loggeo, vamos a hacer un intento de loggeo. Yo lo que voy a hacer, va a hacer ocupar una máquina virtual que está corriendo en este momento igual Debian, en la versión 10.0. Y como podemos observar, aquí está mi IP, y vamos a ver qué IP nos está dando aquí. Como podemos observar, están en la misma red. Están conectadas en la 192.168.0. Esto es la máquina virtual con el ID.17 y la máquina física con el ID.15. Si quieres saber más sobre VirtualBox, cómo instalarlo, cómo instalar Debian, cómo instalar VirtualBox en el sistema operativo de Debian específicamente, pues hazmelo saber en los comentarios y próximamente traeré un video dedicado a esto. Bueno, una vez en la máquina virtual, en el tutorial anterior nosotros creamos dos usuarios. Lo que nosotros vamos a hacer, vamos a tratar de loggearnos con uno de esos usuarios. Vamos a escribir ssh, Pablo, que es uno de los usuarios que se crearon, y la IP de mi servidor, que en este caso es la máquina física. Vamos a dar un enter y vamos a ver qué pasa. Ok, aquí me está diciendo que la conexión no fue correcta o no puedo conectarme. Vamos a revisar nuestro archivo de ssh para ver qué usuarios están permitidos y cuáles no. Esto también lo expliqué en el video anterior. Si no sabes de lo que estoy hablando, si no sabes qué es lo que está pasando, te invito a que pases a ver el video de ssh. El cual también te lo voy a estar dejando en la descripción de este video. Como podemos ver, Pablo no existe. Entonces vamos a intentar con Pedro o con Perla. Vamos a hacer el mismo proceso, ssh pedro, arroba la IP de nuestro servidor. Y parece que tampoco nos está dejando. Vamos a hacer un ping a nuestra máquina. Nuestro servidor, si tenemos conexión. Vamos a ver si nuestro servicio de ssh está corriendo. Con la siguiente línea. Vamos a limpiar nuestra consola. Y vamos a escribir Service SSH Status Miren nada más. Tenemos aquí un pequeño error con ssh. Vamos a intentar ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver Parece que tenemos un pequeño error. Vamos a ver el archivo de configuración de ssh. Vamos a liberar el puerto 22 que es por donde tiene que estar pasando nuestra información. Aquí está. Este error también nos salió en el video de ssh es aquí porque nos falta una T. La línea es Max Start Ups Ok, vamos a dar Control O Control X A ver Espérenme un momento creo que no se guardó ¿Por qué tecleamos mal? No, si se guardó es Control O Enter Control X Vamos a limpiar nuestra pantalla y vamos a reiniciar nuestro servidor de ssh con la siguiente instrucción Hay dos hay dos formas de reiniciar nuestro un servicio en este caso es un servicio el servicio de ssh y la primera la primera la primera la primera la que les enseñé hace un momento service el nombre del servicio en este caso es ssh restart y en este momento se nos reinicio este nuestro nuestro servicio hay otra que es etc init.d el nombre del servicio que es ssh me parece que es punto ssh restart ok y ahí ya tenemos nuestro servicio restaurado una vez que hayamos hecho esto perdón cerré la la terminal vamos a intentar otra vez conectarnos desde el cliente que es la máquina virtual vamos a escribir perla ssh perla arroba 192 168.0 punto 15 si no se acuerdan de su ip simplemente tienen que poner ip espacio a y aquí les va a aparecer en mi caso aquí está 192 168.0 15 vamos a dar enter a ver que es lo que sucede y como podemos observar aquí ya nos está pidiendo nos está diciendo que la autenticación al host y la ip de nuestro servidor está siendo finalizada y nos está diciendo que se está encriptando y esta es la llave de encriptación nosotros le vamos a dar que sí y nos va a pedir la contraseña la contraseña la vamos a ingresar y aquí tenemos una la conexión a la máquina local esto bien se puede hacer con una máquina física en lugar de una virtual las bases son las mismas las dos máquinas tienen que estar conectadas en la misma red y el servicio o el servicio de SCH en la máquina que vaya a ser el servidor tiene que estar corriendo correctamente hay otra instrucción que es igual de las dos maneras service SCH el servicio que tú quieres ver cómo está corriendo y la instrucción status como podemos observar status es pues básicamente el estado de nuestro servicio si aquí por ejemplo estuviera en rojo y tuviera un error nos tocaría teclar algunas líneas para ver qué es lo que está pasando con el servicio la otra línea es la otra instrucción para ver el status es la misma que les enseñé para reiniciarlo pero con en lugar de restar es status etc init.d ssh status status como pueden observar pues nos manda la misma información y nos está diciendo que está activo y que está corriendo correctamente muy bien cómo podemos saber si en verdad este usuario yo lo creé en esta máquina bueno hay una línea hay un archivo etc apt a ver permítame porque no recuerdo no recuerdo dónde está etc ajá aquí está es etc p a ss wd está en el directorio etc y el archivo se llama p a ss wd y aquí podemos encontrar hasta la parte de hasta 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 abajo los usuarios que tenemos corriendo los usuarios que tenemos creados y los cuales están en la carpeta home o podemos observar aquí está el mío el de el usuario que yo estoy usando ahorita y aquí está el super usuario si nosotros nos salimos de aquí y nos vamos a la misma carpeta van a ver que en en la parte de del usuario no están creados ninguno ninguno de estos usuarios entonces vamos a ver nano etc p ss wd enter nos vamos a ir hasta abajo y como podemos observar solo está el usuario que estoy usando en este momento y nada más para que no me digan que estoy haciendo trampa y que el usuario ya lo tenía creado en la máquina virtual pues no aquí como pueden ver este pues no lo tengo no tengo ninguno de los usuarios que están en la en la máquina física ok entonces vamos a loggearnos ahora ya vimos que la conexión al servidor está corriendo efectivamente lo que vamos a hacer ahorita vamos a loggearnos con un usuario que esté restringido los usuarios restringidos en ssh ya se los iba a decir pasen a ver mejor el video de ssh que les voy a dejar en la descripción otra vez se los vuelvo a repetir o si no en la tarjetita que está aquí en esta esquinita les voy a dejar el video para que pasen a verlo bueno vamos a entrar a la carpeta bueno al archivo más bien ya lo hago ya lo hago rápido ya lo hago rápido pues ya de eso lo expliqué en el tutorial pasado si no lo han visto váyanla a ver está muy muy importante es muy muy importante es muy este fácil de entender y bueno como podemos observar aquí juan es un usuario denegado lo que vamos a hacer vamos a tratar de iniciar sesión con juan y vamos a ver qué es lo que pasa primero vamos a intentar hacerlo con juan y luego con un usuario que está permitido vamos a escribir ssh juan y la ip de un servidor vamos a poner la contraseña otra vez vamos 2 vamos 3 y bueno qué pasó aquí pues aquí nos dice que la conexión fue fallida dice que se se desconectó de 192.168.015 por el puerto 22 para mayor autenticación para futuras para futuros fallos se desconectó del servidor por el puerto 22 ¿por qué? pues para empezar porque el usuario estaba denegado con ssh y en segunda porque tenemos el firewall de iptables donde nos dice que cualquier intento fallido le damos una dos tres veces ¿por qué tres veces? pues porque aquí en el archivo de configuración de ssh le pusimos el máximo de intentos que fuera de tres bueno y aquí ya nos desconectó ahora vamos a ver si file2ban hizo lo que tenía que hacer vamos a volver a intentar a loggearnos con juan y como podemos observar ya no nos pide la contraseña inmediatamente nos dice ¿sabes qué? estás desconectado no puedes conectarte y hasta luego entonces lo que vamos a hacer vamos a ver si en verdad file2ban está corriendo vamos a ir a nuestro servidor que es la máquina principal la máquina física y vamos a escribir el siguiente comando si no estás loggeado como superusuario loggeate como superusuario si no si estás así como usuario normal por así decirlo vas a escribir nano digo vas a escribir sudo que es la instrucción de superusuario iptable menos l menos n si hay una hay un pequeño detalle con eh debian a mi eh a mi me pasó y es que ahorita se los muestro tengo que ver como superusuario perdón lo voy a hacer lo voy a hacer rápido para que este no sea tan no nos mezclemos del tema este es problema con los superusuarios con los permisos de superusuario en esta dirección etc sudoers 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 están los usuarios que tienen permisos de superusuario esta línea que está aquí que es mi usuario no estaba yo voy a comentarla voy a guardar voy a salir voy a dar exit y voy a intentar loguearme como superusuario y me dice que yo no soy eh yo no estoy en el archivo de de sudores si pero sin en cambio si yo hago esto solo escribo sudoers le voy a pedir la contraseña pero del superusuario del root si del usuario root y entonces yo voy a entrar pero como usuario root no con no con mi usuario con mi usuario pero con la contraseña del usuario root si ustedes eh quieren pueden dejarlo así pero con cada instrucción si ustedes por ejemplo están así en modo normal en usuario normal y quieren poner eh sudo apt para actualizar los repositorios por ejemplo apt guion get update les voy a decir que no pueden tienen que primero loguearse como superusuario con el usuario root y luego hacer la actualización sin en cambio voy a loguearme como superusuario para poder hacer los cambios ustedes vienen a esta ruta nano diagonal etc diagonal sudo ers y ponen su nombre de usuario y las estas lineas alt igual entre paréntesis alt dos puntos alt espacio alt con mayúsculas le dan control o para guardar y control x cuando ustedes deseen ejecutar una instrucción como usuario normal pero no se quieran loguear como superusuario como por ejemplo en la linea que les comenté que sudo iptables menos l menos n los va a dejar hacerlo le damos enter y como podemos observar nos hizo lo que tenía que hacer con la instrucción si a mi no me gusta estar escribiendo cada vez mi contraseña entonces por eso me logueo desde un principio bueno vamos a escribir iptables iptables también es un tipo de firewall ese ya viene instalado con este con linux en la distribución de linux cualquier distribución de linux más los que están enfocados a los que es servidores como es devian o centos ya viene instalado este este tipo de firewall vamos a dar enter y como podemos observar en esta parte de aquí nos dice ¿sabes qué? File2val cachó un usuario que intentaba loguearse por el servicio de SSH y podemos observar que aquí nos marca una IP esta IP si pusieron atención que espero que sí es la misma IP que tiene esta máquina vamos a ver aquí está 192 168 0 17 voy a poner esto por acá por acá más o menos así así como podemos observar son las mismas IP entonces nosotros tenemos que ver o detectar si esta es una IP intrusa es decir de alguien que no está autorizado para entrar a nuestro servidor o simplemente es un usuario distraído que no se acordó de su contraseña y la tecleó mil veces mal para desbanear una IP o un usuario se utiliza la siguiente instrucción file2ban guion client set el nombre de la jaula que en este caso es ssh como sabemos el nombre de la jaula con la siguiente instrucción se me estaba olvidando con la siguiente instrucción es ssh file2ban file2ban guion client status y aquí nos dice en donde está aquí este es el nombre de la jaula si entonces ya con estos datos con la IP y con el nombre de la jaula entonces procedemos procedemos a hacer el desbaneo file2ban guion client set sshd un ban ip y el ip que está baneada 192 168 0.17 vamos a revisar otra vez el ip tables y ya no tenemos ninguna ip baneada en esta parte entonces esto quiere decir que si nosotros nos volvemos a loguear con juan nos va a volver a pedir la contraseña ya vieron y como juan está este está denegado en ssh en la parte del documento de configuración de ssh nos va a dejar ingresar aunque este aunque nosotros no nos podamos loguear y la ip esté desbaneada la ip es de la máquina no del usuario que quede claro ahora nos vamos a intentar loguear con un usuario que esté permitido es decir con perla pero con una contraseña incorrecta ssh perla arroba 9268.0.15 parece que a ver no 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 vamos a reiniciar nuestro servicio de ssh ok ahí está lo único que hice fue reiniciar el servicio de ssh en caso de que le salga el mismo problema solo reinicien el servicio y ya como podemos ver pues ya nos logueamos aquí con con pedro lo que vamos a hacer va a ser loguearnos incorrectamente otra vez con pedro vamos a poner cualquier contraseña y vamos a hacer el mismo procedimiento en el servidor va a ser ip tables guión l mayúscula guión n y podemos observar que aquí tenemos nuestra ip que fue baneada como sabemos donde está baneada nuestra en que jaula está baneada nuestra ip hacemos file to ban y un client status y aquí nos dice que está en la jaula de sshd ok entonces procedemos a desbanear y listo y listo ahora nos regresamos al cliente y iniciamos sesión con perla por ejemplo y tenemos un logueo exitoso podemos irnos a cd home perla darnos en perla no hay nada vamos a ver en home y podemos ver que ahí están las carpetas que tenemos en el escritorio de Roberto que es mi usuario es el usuario de del servidor damos un exit para salir y ya estamos otra vez en nuestra máquina bueno recordar que file to ban es un tipo de firewall un cortafuegos para evitar que personas indeseables entren a nuestro servidor y tener la posibilidad de banear y desbanear usuarios si alguien intenta irrumpir o romper la seguridad de éste